Y que tal mis cracks, como están, como están, eso, venimos de regreso con un video más para todos ustedes Buenísima onda por estar aquí en este canal, en este caso venimos con un video más especial, muy especial para todos Sobre todo los DJs, para los que buscan efectos FX para sus remixes, sus mixes Aquí estamos de regreso y con este paquete, efecto super paquetazo, volumen 3 Oigan nomás, vamos a escuchar algunas, ahí lo puedes descargar, yo lo dejaré en la descripción del video Como siempre, siempre y cuando quiero que le den like y comparten el video, como siempre, buenísima onda mi brother Comparte, suscríbete, dale like Bien, entonces aquí tenemos la carpeta ya lista y dispuesta para ustedes y para que ustedes lo descarguen Ya saben, ya saben, aquí siempre variadito, ahí ya nomás, miren, miren, mirenlo Aquí tenemos buenos efectos, con esta carpeta trae 101 Y es que es una carpeta especial para todos, gracias por el apoyo, gracias por suscribirte y gracias por darle like Te vamos reproduciendo algunas DJs DJs Oro Más Este efecto de detenida de golpe Son efectos que el Traviesa de las mezclas usa en sus mixes Ustedes lo han oído, lo han escuchado Buenísimo, buenísimo Ay, 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 papi, ay Ay, 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 ay Hoy se fuma Ahí estamos mi gente, ahí estamos, ahí estamos Y pues que creen, aquí les tengo un Efecto buenísimo Para los que quieren mezclar cantina, mix En romántico Como lo quieras Aquí lo tengo, miren Aquí lo tengo escondido Oiga nomás ¡Eso compadre! ¡Salud! ¡Salud compadre! Ay, 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 eso está bueno, eso está bueno Así que en este caso así es como estamos presentando este efecto En este paquete de Super Paquetazo Volumen 3 Para todos los que quieren tener esta carpeta Daré a conocer la contraseña Super Pack Ball 3 Perfecto, así es como hemos compartido estos efectos Para tus remix, para tus mixes, para tus ediciones, para tus extender Como quieras llamarle DJ, ahí el saludo para todos ustedes Que la pasen bien, que la disfruten El más que ha sido DJ, mi saludo se me cuida